El Capitán Andrés Morales 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 Anoche conté todas las estrellas y escogí la más bonita Deseaba colocártela en tu cuarto para iluminar tu alma Pero me fue imposible complacerte y corté una rosa muy linda Para que te adornaras el cabello el día siguiente en la mañana Y al final tú me hiciste entender cuando se quiere a esa persona que te hace feliz Por un momento yo no puedo exigirte algo más De lo que tienes, en cambio yo si te puedo gritar de lo que tengo ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú? ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú? Porque Dios te puso en mi camino Que siempre vivieras conmigo Y yo también estuviera en tu vida Aventuras muchas he tenido Pero todas distintas contigo Con tu amor me pusiste cadena ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú? Oye mami, es que esto sí es belleza ¿Qué harás tú cuando falte yo? ¿Qué haré yo cuando falte tú, mi amor? ¿Qué harás tú cuando falte tú, mi amor?